El primer momento de las paritarias eran dos pagos, el 15 y el 10%, pero se cerraba en marzo, empezaba en junio y se cerraba en marzo. Y nuestro secretario general lo que nos propuso en Bariloche fue que se cierre el acuerdo salarial 2019, ahora en octubre, que se vaya pagando. Así que, bueno, logramos que se cierre, que el aumento del 25% se cierre ahora en noviembre con el sueldo de octubre, ya tienen que estar pagando los empresarios el total de lo que se arregló en la paritaria. Y la paritaria el año que viene ya se va a empezar a hablar en febrero para poder en marzo ya estar de vuelta peleando por un nuevo acuerdo salarial 2019-2020. Va a ser un alivio para todos los trabajadores porque hoy en día, como está la situación y la inflación que va subiendo el día a día, no hay sueldo que aguante, por lo menos va a ser una ayuda más para todos aquellos trabajadores que le va a venir bien. Hace dos meses que empezaron a trabajar en el nuevo edificio que lo venimos peleando de mi gestión, que ya lo veníamos peleando para poder tener un edificio nuevo para todos los trabajadores de hotelería y gastronómicos. Así que le quiero dar las buenas noticias a todos que ya el mes pasado empezaron a trabajar y calculemos que en 18 meses ya lo van a, vamos a estar inaugurando un nuevo edificio, digo un nuevo edificio porque va a cambiar muchísimo la estructura y de todo va a tener centro de salud, va a tener centro de capacitación, secretaría, va a tener todo lo que se merece un afiliado hotelero y gastronómico. El afiliado directamente va a tener los médicos, va a tener siete consultorios médicos que imaginate que los afiliados directamente se van a atender en el edificio y no solamente en la medicina, también vamos a tema de capacitación, va a tener escuela de capacitación. Para todos afiliados y no afiliados van a poder capacitarse en el instituto que va a tener la UDRA. Estuvimos dando presente en todas las localidades por el Día de la Madre, bueno, ahora viene ya para las cajas navideñas que ya le invito a todos aquellos afiliados que se acerquen a la seccional para anotarse y no quedarse sin su caja navideña que es muy importante igual, es una caja que le pueda ayudar a muchos. El único requisito es ser afiliado y traer el recibo de sueldo, anotarse para estar entregando el primero de diciembre. Hay una empresa en el hospital que está más de 14 años, estaba prestando servicio, ahora viene otra empresa de Córdoba, una empresa un poco más grande y la buena noticia de esto es que por ley la empresa puede tomar el 65% de los trabajadores y el 35% lo pueden despedir, pero en este caso me va a tomar el 70, casi 80% de todos los trabajadores que es muy buena noticia porque hoy día como está la situación no está para quedarte sin trabajo más que estamos llegando a fin de año, menos todavía. Y lo bueno es la empresa que va a cumplir en tomarme todo el personal, son muy pocos, dos, tres, que no quieren continuar trabajando con la empresa y que se van, bueno, obvio que también se le arregló, que se le paga la indemnización como corresponde porque son compañeros de 12 años de servicio dentro de la empresa. Hace casi seis meses que venimos peleando para que sea así como lo termino de explicar y bueno, hicimos un logro que los compañeros van a seguir trabajando, así que no hay problema en eso, es muy bueno. También ya empezamos a anotar a todos aquellos afiliados para el kit escolares que también queremos empezar a entregar, si es posible, junto con la caja navideña o a partir del primero de enero para empezar cuando empiece la jornada escolar en marzo del año que viene, que ya todos aquellos chicos tengan su kit escolares. Así que le invito a todos los afiliados que se vayan acercando con los requisitos de siempre, precio de sueldo, DNI y certificado de escolaridad para poder participar de la entrega de kit escolares también.